¡Bienvenidos una vez más al canal! Yo soy Roman Paine y aquí estamos de nuevo en Age of Empires 3 Definitive Edition para continuar con el arte de la guerra. Nos vamos ya a por este octavo escenario, batalla terrestre. Tenemos menos de 3 unidades perdidas para la medalla de oro, menos de 8 para la de plata y menos de 13 para la de bronce. En este caso este escenario no va por tiempo sino por bajas. Veremos la cinemática de primeras y después iremos a por el escenario. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La choice of units for your army is very important. Units differ from one another in significant ways. Most importantly, certain unit types deal bonus damage against other unit types, allowing them to act as a counter. A common example is the balance between heavy infantry, heavy cavalry, and ranged infantry. Heavy infantry counter cavalry. Cavalry counter ranged infantry. Ranged infantry counter heavy infantry. And so forth. A balanced army requires more than one unit type. By diversifying your army, you can make full use of each unit's strengths and eliminate their weaknesses through cooperation. Now it is time to see for yourself which units are best used against others. Perhaps you can one day even match the Duke of Wellington himself. Muy bien, pues vamos ahora a por el escenario. A ver si conseguimos esa medalla de oro con menos de tres bajas. ¡Suscríbete al canal! In this challenge, you must defend your camp against the enemy attacks. Try not to lose too many of your own soldiers. The enemy is preparing to attack you with hussars. Study the strengths and weaknesses of the enemy forces. And then choose the soldiers that you want to send into battle by clicking the home city button and then selecting a shipment of soldiers. Muy bien, parece que luchamos bajo la bandera francesa y que tenemos que enviarnos tropas para repeler las del enemigo. Supongo que tendremos... que será por oleadas. Cada vez vendrá un ejército distinto y yo tendré que sacar un ejército mío para luchar contra él. Hacerle el mejor counter posible y desde ahí tirar para adelante. La primera opción que tenemos son los ballesteros, eficaces contra casi toda la infantería, a excepción de los guerrilleros. La caballería pesada contrarresta sus ataques fácilmente. Bien, en este caso es caballería ligera, que son úsares, pero no creo que los ballesteros vayan a ser mi mejor baza. Quizás las picas sean mucho más efectivas. Unidades baratas, disponibles pronto en la partida y eficaces contra la caballería y los edificios, pero débiles contra unidades a distancia. Aquí lo que vemos es que, si el enemigo envía ballesteros, deberíamos enviar nosotros caballería para contrarrestarle. Si envían picas, deberíamos utilizar unidades a distancia como ballesteros, porque no tenemos disponibles a los guerrilleros todavía. Los mosqueteros son unidades versátiles con un potente ataque a distancia. En combate cuerpo a cuerpo sus bayonetas también son eficaces. Por lo tanto, vemos que los mosqueteros lo que tienen es que son híbridos que nos permitirían enfrentarnos a ejércitos mixtos, en el que mezclen diferentes tipos de unidades. Y por último, tenemos a los úsares, que sirven para asaltar y son útiles contra la artillería y muy eficaces contra la infantería ligera de guerrilleros y de ballesteros. Sin embargo, llevan las de perder contra la infantería pesada y la caballería ligera de largo alcance. Ya, lo que tú digas. Los dragones son esa infantería de largo alcance, o sea, perdón, caballería de largo alcance, pero no lo termino de ver. Pero bueno, entonces a todas tenemos úsares enfrente, así que nos decantamos por las picas después de ver las unidades disponibles. Y a ver si conseguimos que no se nos muera ninguno. Lo cual estaría francamente muy bien. A por ellos, a por ellos, a por ellos. Atacarlos a todos al mismo tiempo, con esto conseguiremos evitar seguramente más. Correcto. Atacar por bloques. Bien, vienen picas. Habíamos visto que las picas son débiles contra unidades a distancia, por lo tanto vamos a utilizar a los ballesteros. Perfecto. Vamos a ponerle dos grupos. Uno aquí y otro aquí abajo. Y a ver si conseguimos dividir al enemigo. Atacarle desde los dos flancos. Tú, echar a correr ya. Echar a correr. Vale, no ha echado a correr lo suficientemente rápido. Pero parece que hemos entretenido lo suficiente al resto como para no tener ninguna baja más. Dispararle por la espalda. Perfecto. Vale. Mi mejor baza contra los ballesteros van a ser los úsares. Clarísimamente. Por lo tanto lo estamos haciendo bastante bien. Uno aquí, otro aquí, otro aquí en medio. Venga. Matarlos a todos. El daño que estamos recibiendo es mínimo. Además no le estamos permitiendo a la mayoría disparar ya. Es donde realmente los ballesteros son efectivos. Siguiente. Pues no sé si decir que volver a utilizar a los ballesteros. El tema es que como es ejército mixto, quizás los mosqueteros sean mi mejor opción. Voy a apostar por los mosqueteros. Bien. Vosotros tres por aquí, vosotros tres por aquí, tú por el medio. Eh, vale. Disparar a los ballesteros. Nadie va a evitar las bajas. Pero quizás podamos conseguir eliminar su infantería desde que nos acribille. Venga a correr. Puede encuarecerse. Tienes que ganar el gold medal en una batalla diferente. Pero, no despegue. El silver medal es todavía... Vale. Hemos perdido a dos mosqueteros. Y creo que lo hemos hecho bastante bien. Tú y tu enemigo han avanzado a la edad de fortaleza. Pero sus ataques no se acercan. Pueda a la unidad correcta contra de los mosqueteros y los halberderos que te marchan. Vale. Si nos viene infantería pesada, aunque sea híbrida entre cuerpo a cuerpo y proyectil, yo diría que ahora que tenemos acceso a los guerrilleros deberían ser nuestra opción. Con pocos puntos de resistencia pero capaz de ataques a larga distancia y eficaz contra la infantería. Los dragones que nos dicen. Unidad de caballería para contraatacar a caballo. Son eficaces contra la caballería cuerpo a cuerpo pero débiles contra la infantería y especialmente contra la infantería a distancia. Los dragones también son vulnerables a los ataques cuerpo a cuerpo. Y por último tenemos a las alabardas. Se parecen a las picas pero son más fuertes. La infantería ligera puede contrarrestar a ambas unidades. Y con esto entiendo que se refiere a las picas y a las alabardas. Bien. Nos decantamos por los guerrilleros. Nos volvemos al campo de batalla. Y a ver que... Somos capaces de conseguir con ellos. Preparaos para el colomato. Vamos a derivar un pequeño clipito. Allí. Por aquí. Un guerrillero ya. Dos ya. Un. Estamos a punto de perder el tercero. Abrir fuego. Hemos perdido el tercero. Venga, matad a los guerrilleros. Seis bajas llevamos ya. Esto se nos complica mucho. Pero... Vale. Vamos a sacar Usares para contrarrestar a los guerrilleros. A por ellos. Al combate. Si el destacamento dispara a los guerrilleros. Quizás podríamos evitar alguna de las bajas. Si el destacamento no dispara. Ahí estamos un poco vendidos. No. Estamos teniendo mucha vida con este hombre. Quizás tengas... Sí. Lárgate, 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 lárgate. Lárgate, lárgate, lárgate. Que el fondo del mapa te queda cerca. Los demás que se encarguen del guerrillero. Perfecto. Sin bajas. Bien. Pues vamos a... Igual que antes utilizamos a las picas, vamos a utilizar ahora a las alabardas. Igual que hicimos antes, tenemos que atacar a todos ellos al mismo tiempo. Así que vamos allá. Vosotros a por ese flanco, vosotros a por este, vosotros a por este. Vosotros a por este. Adelante. No podemos perder ningún soldado. Ya hemos perdido uno, vaya por dios. Ante el partido, ante la aliamos. Por suerte los hemos vencido y aún tenemos la oportunidad de conseguir la recompensa de plata. Eso sí, no podemos perder a ni un solo soldado más. Vamos a sacar alabardas otra vez para contrarrestar a la caballería de dragones. Sí. Y a ver si de esta vez nos sale mejor. Votré. Son muy débiles en el cuerpo a cuerpo, así que si no están cansados, la victoria debería ser nuestra. Para lograr el medalado de silver es no más posible, pero lograr el medalado de bronze todavía es. Vale. Pues hemos ganado. Y si no me equivoco para la broncera, dos unidades. Vale. Tu oponente ha decidido lanzar un ataque final. Si repelas a los cuirassiers, la victoria será tu última. Vale. Pues vamos otra vez con las alabardas. Y nos aseguramos la de bronce porque yo diría que contra los cuirassiers no voy a perder a cuatro de estos alabaderos. Digo yo. A por este. A por este. Adelante. Vamos a tener bajas, eso sí. Llevamos diez. No podemos perder a dos hombres más. Venga. Hemos perdido a otro. No podemos perder a la última. Lo hemos conseguido. No hemos utilizado para nada a los dragones. No es una unidad que me guste especialmente y no es una unidad que les sepa sacar una rentabilidad muy elevada. Quizás la podríamos haber utilizado contra los úsares en esa segunda vez que vinieron. Pero creo que las alabardas funcionaban mucho mejor de lo que podrían haberlo hecho los dragones. De todas a todas nos hemos conseguido esa recompensa de bronce consiguiendo 11 bajas o 12, ya no lo tengo muy claro. Y con ello yo me despido. No sin antes recordaros que le deis like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.